A ver, estoy tocando cosas de la cámara, no sé qué tal se ve esto, yo lo veo bien Yo cada vez que lo miro aquí en la pantallita de la grabación se ve bien Y luego se sube a YouTube y se ve extraño y cada vídeo es de una iluminación distinta Es una locura esto, siempre es, siempre son las mismas cantidades de luces, siempre Y luego cada vídeo se ve diferente, no lo entiendo, da igual ¿Os gusta esta? No lo sé, ir diciéndome A partir de ahora en cada vídeo me decís, votáis la puntuación, vale, ponéis 6 de 10 7 de 10, ya está, y el que más nota tenga, el que dejo, en fin ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más de Formula Phone He visto gente diciendo, oye, phones, ya, usas esto nada más que para subir directos de Twitch No, eso va al canal secundario, vale Aquí a veces algún fragmentito que digo, esto es interesante, viene, ¿no? Los infonsumativos vienen, pero aquí también se hacen vídeos propios Aunque reconozco que cada vez me cuesta más sentarme a grabar A decir, voy a grabar, o sea, me sale por defecto a veces mirar al chat Estoy ahí un poquito cogiendo la costumbre de esa plataforma de directos de color morado Que ya no me acuerdo si se puede mencionar o no Hace tiempo que tampoco me dice nada YouTube de decir cosas de Twitch O sea, creo que ya no está tan penado como antes, no lo sé Igual ahora lo he liado para siempre En fin, ¿cómo estáis? Han pasado muchas cosas con el Gran Premio de España Muchísimas, ¿vale? Muchas, pues, no negativas porque eran esperables Como por ejemplo que vaya a ser, no vaya, perdón A ver, que no vaya a ser abierto al público Eh, sí, es que quería, perdón, quería hacer un juego de palabras Vale, ya voy mal, ya voy mal, ya no puedo hacerlo de nuevo Hay que ser sincero en esta vida Quería hacer un juego de palabras de No va a ser abierto al público, pero sí va a ser abierto por televisión, ¿vale? Que es la noticia que yo os traigo Pero no lo he leído bien, no lo he leído bien y me he enfadado Espera, voy a hacerlo de nuevo, pero sin cortar esta parte Lo que yo quería decir es que no iba a estar abierto al público en persona Pero sí por televisión, ¿eh? Una forma incluso de hacerlo llegar a más gente en este país Se va a emitir en abierto, ¿vale? El Gran Premio, no por la tele O sea, en persona no vayas No te van a abrir la puerta, ¿vale? No te vayas al circuit Porque no te van a abrir la puerta Va a ser la puerta cerrada Pero te va a tu casa Te pone Telecinco el domingo Y va a poder ver la carrera en abierto Otro día si queréis debatimos, ¿vale? Porque las autoridades sanitarias, perdón Recomiendan no hacer con público Ni público reducido ni nada Un Gran Premio de Fórmula 1 al aire libre En un circuito como el de Barcelona Que es ultra ancho por todos lados Y hay espacio de sobra Al aire libre, insisto Y luego, pues, un conciertito ahí bien cerrado tal Pues no pasa nada con control No sé, algún día lo explicará alguien Digo yo, no lo sé Que me manden un... El que sea que me mande un email Un email, ¿vale? Me mandéis un email y me decís No, es que es por esto tal Y yo ya lo entiendo Y lo vuelvo a explicar en otro vídeo Pero me cuesta comprender Ni siquiera un aforo reducido Que yo no iría ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Que yo no iría a un este de aforo reducido Con un montón de controles tal Porque si voy a un Gran Premio Quiero disfrutar de la experiencia completa No limitada por condiciones sanitarias Que se tienen que hacer, ¿eh? No digo que no se tengan que hacer Pero que yo a nivel personal Si solo vais a ir a un Gran Premio De Formula No en vuestra vida Si solo vais a ir a un evento de este tipo Una vez en vuestra vida No vayáis a uno en plena pandemia Esperaos a poder disfrutar De la experiencia más completa posible, ¿no? Pero que aún así, oye Hay gente que se ha abonado De allí el circuito tal Que seguramente querría ir Con o sin controles Y no se va a poder hacer Pero bueno, era una noticia esperable Tampoco podemos decir Que sea una cosa ultra sorprendente Que esto pasara Y, sin embargo Yo creo que esa está positiva La noticia que se confirmó ayer O esta mañana Se ha vuelto a confirmar Se ha confirmado en dos horarios distintos, ¿vale? El de ayer por la tarde Y el de hoy Que es cuando estoy grabando el vídeo Entonces es como más importante La Fórmula 1 Se emitirá en abierto En Telecinco En ese Gran Premio de España Con bastantes asteriscos, ¿vale? El principal asterisco Es que solo la carrera ¿Vale? Solo la carrera El día 9 de mayo Que a día de hoy No se sabe comentarista Incluso no sabe nada De equipo técnico Que lo pueda hacer No tengo ni idea De quién puede ser, la verdad O sea, no me acuerdo ¿Quién fue el que lo hizo en 2018? Para Televisión Española Fue la última que se hizo en abierto No recuerdo si 2018 o 2017 Y me acuerdo que fue De comentarista Roberto Meri Pero el narrador No me acuerdo quién fue La verdad O sea, no me acuerdo Pero bueno Ya se confirmará No sé, creo que Gonzalo Serrano Está en Telecinco Haciendo algo de Más que coches ¿O eso puede ser? Igual es él No lo sé O sea, la verdad Que no tengo ni idea Sería para más nostalgia Podría ser Gonzalo Serrano Estaría bastante bien No sé ni si sigue en Telecinco Ahora mismo no tengo ni idea Pero el caso Que esto ¿Vale? Es una oportunidad Que está bastante bien Para los que No paráis De pedir la Fórmula 1 Que vuelva a ser en abierto Que yo también ¿Vale? Pero soy realista Y sé que es imposible Y aún con esto Es casi imposible Que pueda volver a ser en abierto La Fórmula 1 ¿Vale? Tiene que cambiar Mucho las cosas Liberty Media Tiene que bajar mucho el Canon Para que alguna tele en abierto En este país Le interese Comprar los derechos de emisión De la Fórmula 1 ¿Vale? Imagino que la puja Por este Gran Premio de España En concreto Habrá sido relativamente baja Y al ser un evento De interés nacional Que ha declarado el gobierno De interés público E interés nacional también ¿No? Quiero decir Yo creo que toda la nación Está pendiente de esto ahora mismo Pero bueno Interés público Pues habrá sido más barato No sé exactamente Cómo funciona Creo que obliga A alguna tele en abierto A emitirlo O algo así La que más puje Dentro de esa No sé cómo funciona Pero bueno Que lo ha pillado Tele 5 ¿Vale? Lo ha pillado Tele 5 Y es un poco nostalgia Es un poco nostalgia ¿No? O sea Yo recomiendo Avisar a vuestro tío El que veía carreras en 2006 Que aunque sea Fernando Alonso Sea en Tele 5 Y sea con un coche azul francés Que no O sea Avisar Amigos, familiares Que tengáis Que vaya muy a tope De aquella época Que digan Buah O sea Me está diciendo que Fernando Alonso Y tú digas Sí Más coche francés Sí Que era Renault Sí En Tele 5 Sí Entonces Entonces va a luchar Por el decimoquinto puesto ¿Vale? O sea Calma que Avisarlo Porque si no Se va a dar un disgusto Quien sea Que no queremos O sea No quiero que se vayan a disgusto Vuestro familiar O vuestro amigo Porque no le hayáis informado Yo voy a avisar a todo el mundo Y voy a decir A ver Guay Todo eso es verdad Si todas las conjunciones Alonso está En un coche francés está Azul está En Tele 5 está Pero va a ser Para luchar por el 12 ¿Vale? Con suerte Y oye Habrá que hasta que alegrarse Pero bueno Avisar Eso Avisar un poquito ¿Vale? Un poquito Ir poniendo Yo que sé Control de daños ¿Qué se llama? ¿Vale? Control de daños Que no haya accidentes Que no haya decepciones grandes Y lo que decía Es una oportunidad ¿Vale? Para los que pedís La Fórmula 1 en abierto Que yo también la pido Insisto Yo también la pido A mí me parecería genial Me parecería genial Que la Fórmula 1 Volviera a ser en abierto Me da igual la cadena O sea Que fuera en abierto Y aparte hubiera opciones de pago Con más especializadas Más técnicas Como aquella época En la que convivieron Movistar F1 Y Antena 3 Que era Antena 3 gratuito Con sus anuncios y cosas Y Movistar Fórmula 1 Sin publicidad Y pues con más horas de emisión Con cargas repetidas En fin En una emisión 100% de Fórmula 1 ¿No? Yo en aquella época Lo veía por Antena 3 Y ahora ya no queda otra Que verlo Por de pago en España A través de la zona De Movistar F1 O en Latinoamérica Pues no sé qué movidas tenéis Pero creo que también son Todas las de pago Tampoco se han abierto Así que En esta carrera Sería bueno ¿Vale? Que los que estáis muy a tope Con que vuelvan a la Fórmula 1 en abierto Apoyéis la retransmisión Apoyéis la retransmisión Por redes sociales Que digáis Joder, qué bien No sé qué tal Que mostréis una alegría Yo que sé Si hay una mínima posibilidad Que creo que no existe Pero si hay una mínima posibilidad De que alguna cadena Se pueda interesar En comprar los derechos De la Fórmula 1 Si Liberty Media Baja los canones O lo que sea Pues poneos a tope No os pongáis de culo Porque ya voy a venir Que os vais a enfadar el domingo Porque el comentarista O el narrador que le toque Explique cosas Que vosotros ya sabéis Y vais a decir ¿Por qué explica estas cosas? Bueno, pues las tendrá que explicar Porque van a echar una carrera Por primera vez En 15 años Telecinco, ¿vale? Porque creo que no tienen La Fórmula 1 Desde 2007 Si no me equivoco Y tendrán que explicar Cosas, ¿vale? Tendrán que explicar cosas Y tendrán que decir Pues que Hamilton Tiene 7 mundiales Aunque tú ya lo sepas Y tendrán que decir El como ¿Quién es el compañero De Fernando Alonso? Aunque tú ya lo sepas Y tendrán que hacer Cosas que tú Que ya estás acostumbrado A ver carreras Por donde sea Por versiones 100% de descuento Si no las pagas Por Bazon o por Movistar F1 Pues dirás Joder, es que están contando Cosas que ya sé Pues claro que tienen que contar Cosas que ya sabes Porque mucha gente De repente va a encender La televisión ese domingo 9 de mayo Y va a decir Anda, Fórmula 1 Y tendrán que enterarse Un poquito para ver la carrera Porque si no En fin Tendrán que explicar Las cosas Tendrán que explicar Cómo Carlos VI Está en Ferrari Tendrán que hacer Pues un pequeño tutorial Incluso durante la carrera Porque va a ser poco tiempo De emisión Y tendrán que intentar Que la mayoría de gente Que ponga la carrera Lo entienda Y ya no es solo Que Alonso Ya no esté en un coche competitivo Que Sainz de repente Sea más rápido que Alonso O que tal Es que han cambiado tantas cosas En la Fórmula 1 Es tan compleja una carrera Ahora Ha cambiado Las historias de los motores híbridos Y tal Hay tantas cosas Que han cambiado Desde la última carrera Que se emitió en Telecinco Que hay que tener paciencia Yo Los que veis la Fórmula 1 Por versiones 100% de descuento Por ahí por internet Hombre, vedla por Telecinco Ahora Aprovechad Vale, ya que no pagáis Dazón o Movistar O yo entiendo que el FNTV De a rabia no poder tenerlo Ehh Intentad vedla por aquí Y apoyad la retransmisión Para que alguna cadena en abierto Telecinco La que sea Diga Parece que interesa Igual convendría invertir en esto ¿No? Tener eso Y tener paciencia No sé No sé quién va a ser el comentarista Ni el narrador No tengo ni idea No sé si será muy bueno Si será muy malo Si será especializado en Fórmula 1 Si cogerán alguno del fútbol Y lo meterán Meten a Kiko a comentar carreras No sé qué van a hacer Pero Quien sea Intenta tener paciencia Y apoyar la retransmisión O sea No digo que vayas a tope Con la bandera de ¡Wow! Tremenda retransmisión Es increíble este nivel No Pero no No mostréis rechazo A que una cadena en abierto A la cadena en abierto Perdón Que va a emitir la La carrera Que tendría que hacerlo Si no hiciera Telecinco Lo haría otra Seguramente ¿Vale? Pero A lo que voy Que recibáis De buen grado ¿Vale? La emisión en abierto Yo la voy a ver por Dazón Yo la voy a ver por Dazón Porque para eso lo tengo ¿Vale? Bueno Por Movistar F1 Dazón tal Porque para eso lo tengo Y para eso lo pago Pero Los que Los que no Los que estáis siempre buscando links ¿Sabéis a quién me refiero? O sea Yo estoy hablando así en genérico Pero ahora mismo El que está El que hace eso Se está sintiendo identificado Verla Por Telecinco Aunque sea el cará De clasificación No Esa tela tienes que ver Por donde tú veas Yo te recomiendo Creo que Dazón por 10 euros No me parece tan caro Pero bueno Cada uno tiene sus historias económicas Y yo no voy a decir nada Intentad Intentad apoyar Y tener paciencia ¿Vale? Con esto Porque es una buena noticia Que se vuelve Que alguien Que un español medio De repente encienda la televisión Y vaya a ver el Gran Premio de España Que vaya a ver una carrera de Fórmula 1 Y aunque la carrera sea una mierda Como un coco Que puede pasar Porque a veces el Gran Premio de España Pues tiene sus cositas Que no termina de ser la carrera Más emocionante del año Aunque sea una mierda como un coco Pues muestra de ilusión Muestra de esperanza Decir Que bien me lo estoy pasando Que como estoy disfrutando yo esta carrera No sé Vamos a engañar A la gente que tiene que poner dinero Para invertir en la Fórmula 1 Vamos a engañarla un poquito Si nos parece mal ¿Vale? Vamos a Para A ver A ver Gente hay que organizarse Si queréis Fórmula 1 abierto Tiene que aparecer el mejor espectáculo de la historia Y si la carrera hay Tres adelantamientos Y dos son en boxes Pues hay que celebrarlos Hay que celebrarlos Hay que decir Madre mía Estebanocón Acaba de pasar A A Al ancestral Por la decimotercera posición Y Y todo por vernos locos En Twitter ¿Vale? Hay que Mostrar interés No, en serio Hay que Entenderlo Alegrarse Al fin es una buena noticia Que la Fórmula 1 vuelva en abierto Es cierto que habiendo sido Declarado Acontecimiento de interés público Iba a ser en abierto En TN5 O donde fuera Y Vamos a recibirlo de vengrado Yo creo que es buena noticia Creo que es buena noticia Que cualquiera Pueda tener acceso A ver una carrera De 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 Fórmula 1 En abierto Ojalá fueran todas Pero Si de verdad lo queréis Pues tendremos que apoyar Este tipo de cosas Y con muchísima suerte Y bajísima probabilidad Algún día en el futuro Convivirán Métodos de pago Con métodos en abierto ¿No? Sitios Televisiones Públicas Pero privadas abiertas Que emitan en abierto La Fórmula 1 Con muchos anuncios O con el sistema que sea Y luego Métodos especializados Medios especializados Que la emitan Pues con sus pagos Mensuales Pero sin anuncios O con muy poquitos anuncios Y información más técnica Y detallada ¿No? Yo creo que es lo ideal Sería el mundo ideal ¿Vale? El de tenerlo en abierto Y luego Si tú quieres más profundidad Si no quieres anuncios Si quieres carrera repetida Si quieres más historias Pues ya pagas Un servicio de pago Es buena La competencia En este aspecto Pero para ello Tiene que bajar Primero Liberty Media Mucho el Canon Y después Y después Alguna tele Ir a pagarlo Evidentemente Alguna tele En abierto Así que nada Gente Controlen la nostalgia Los que llevan mucho tiempo Sin ver carreras Controlen la nostalgia ¿Vale? Por ser Telecinco Por ser Alonso Por ser Renault a medias Y los demás A disfrutar Verla por donde queráis Pero a disfrutar Y ya está Y ojalá sea una buena carrera Porque de verdad En este tipo de eventos Prefiero Que sea una carrera A ver Siempre quiero que sea una carrera buena Nunca digo ¡Wow! Que bien vendría que esta carrera Fuera un coñazo No, nunca ¿Vale? Pero hay determinados momentos Que pueden ser claves Para el desarrollo del interés De una competencia En este país O en cualquier sitio ¿No? Yo cuando llegó El primer gran primo De este año En Bahrein Tenía muchas ganas De que fuera una buena carrera Porque coincidía Que era un fin de semana Sin liga No me acuerdo por qué Pero no había liga No había fútbol No sé si había selecciones O algo de eso Pero no había fútbol Y mucha gente del fútbol Que al final es lo que más sigue La gente en este país Pues dijo Me voy a ver la vuelta De Fernando Alonso En Bahrein Me voy a ver un poquito la carrera Luego se llevaron un poco Una decepción Pero tuvo mucha audiencia Esa carrera ¿Vale? Y fue Fue como un pequeño impulso Un factor Que se alinearon los astros Un poquito Y dijeron Vaya Empieza la Fórmula 1 Justo cuando no hay fútbol Bien Y fue un gran espectáculo El gran premio de Bahrein Ahora en este gran premio de España En abierto Pues igual mucha gente Pone la tele Ve un buen espectáculo Y dice Pues esto está bien Esto está bien Me lo voy a ver Y me voy a suscribir A Fórmula Fox Que me vaya contando un poquito Lo que va pasando en este mundo ¿No os parece que ganamos todos? Y yo especialmente En fin No sé Esta es mi opinión Yo os informo ¿Vale? 9 de mayo Domingo Tenemos la carrera En abierto En Telecinco ¿Vale? Venla por donde queráis Haced lo que queráis Realmente Haced lo que queráis Yo he dicho todo esto Porque es lo que yo haría En vuestro lugar Vos haced lo que os dé la gana Eso Solo carrera La clasificación Hay que verla aparte Que no sea de comentarista Pero que Vuelve la Fórmula 1 Telecinco Aunque sea para una carrera Y yo que sé Y mi yo de 12 años Está muy contento Ahora mismo por dentro Pero muy contento Así que Me voy a celebrarlo Celebrenlo conmigo Si se suscriben aquí A Fórmula Fox Me siguen en Twitch Me siguen en Twitter Que es donde aviso de todo Digo Eh que me voy a hacer un directo en Twitch Te aviso por ahí Me voy a hacer un vídeo En Fórmula Fox Te aviso por aquí Y por Twitter Hombre Te debería avisar YouTube YouTube te debería decir Oye que ha subido un vídeo Fórmula Fox Y ya tú Tener la opción de verlo o no Si está suscrito Claro A veces ni lo hace Pero bueno Son cosas de 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 internet Que me hace un pequeño complot Porque no quieren que crezca Y a mí me da igual Porque con vuestro amor Me es suficiente No Tener la opción de verlo o no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!